Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de octubre de 2019. Tema Doctrina de la expiación Texto de oro Gálatas Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lectura alternada Salmos Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lección sermón leeré de la Biblia, Mateo Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la aliará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, ni con un dedo, quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras cilias en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Ida a la ciudad a cierto hombre y decidle, El Maestro dice, Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos. Segunda los Corintios Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Romanos Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos centrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla a ellos mismos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Por tanto, el propósito de Cristo fue reconciliar al hombre con Dios, no a Dios con el hombre. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podrían haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser, de ahí la fuerza de su amonestación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Una fe sin reservas en el maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo, de lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro maestro nos otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús. Aún cuando respetemos todo lo que es bueno en la iglesia o fuera de ella, nuestra consagración a Cristo se basa más en la demostración que en la profesión. En conciencia no podemos aferrarnos a creencias que ya hemos superado. y el comprender más del principio divino del Cristo inmortal nos capacita para sanar a los enfermos y triunfar sobre el pecado. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente la verdad práctica lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. Obedeciendo sus preciosos preceptos siguiéndole en su demostración en la medida que la comprendemos bebemos de su copa participamos de su pan somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos nos sentaremos con él en plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. El científico cristiano dirige su conducta con prudencia y es honesto y consecuente al seguir las indicaciones de la mente divina. Tiene que probar en su manera de vivir así como sanando y enseñando que el camino de Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente del pecado y la enfermedad. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al espíritu como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre se apropia entonces de aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos sino sacrificándose de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad entonces ya no tendrá nada en común con los afectos móviles y objetivos del mundano. la mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia afecto y fuerza no se hace reserva para lealtad menor alguna la obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza la sumisión al error resulta en pérdida de poder la verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual la ley que da vista al ciego oído al sordo voz al mudo pies al cojo la regla y la perfección de su operación nunca varían en la ciencia si no tenéis éxito en algún caso es porque no habéis demostrado suficientemente la vida de Cristo la verdad en vuestra propia vida porque no habéis obedecido la regla y probado el principio de la ciencia divina toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento todo esfuerzo por reformarnos todo pensamiento bueno y obra buena nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose pecando y apenándose participa poco de la reconciliación de la unión con Dios porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría quienes no puedan demostrar por lo menos en cierta medida el principio divino de las enseñanzas y de la práctica de nuestro maestro no tienen parte en Dios si vivimos en desobediencia a él no debiéramos sentir seguridad aunque Dios sea bueno si la verdad está venciendo al error en tu conducta y conversación diarias finalmente puedes decir he peleado la buena batalla he guardado la fe porque eres un hombre mejor eso significa tener nuestra parte en la unión con la verdad y el amor si el discípulo está progresando espiritualmente está esforzándose por entrar se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu si es sincero será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta hasta que al fin acabe su carrera con gozo los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención para los científicos cristianos ve a ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos que la no pueda no pueda ni 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 Gracias por ver el video.